Música 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 Solo esta noche yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos vamos de todo Amigos con derecho y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho y sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Escucha como nos conocimos Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Ya se la joquetona como quien no quiere la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúsame Y de mano ya la ropa que así desnuda Te ves más de así Para mí tú eres mi ley Yo soy tu malduma baby Amigos con derechos, tu buen provecho Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo se sospeche de lo nuestro Colombia, América, Worldwide baby Muévelo, muévelo, y dale muévelo 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 Gracias.